Bueno pues saludaros amigos y amigas de Cadereita Hace ya mucho tiempo que no me ponía delante de las cámaras Para hablar con vosotros Aquel año 2020 de la pandemia Que estuvimos haciendo esos programas diarios, musicales, infantiles Para alegrarnos un poquito Dentro de lo que cabe por todo lo que nos estaba pasando Pero aquello cambió, volvimos a salir a las calles Volvimos a retomar de manera diferente Pero volvimos a retomar nuestras vidas Y ahora pues que se nos ha ocurrido Pues como este año los actos Tanto festivos como culturales Están siendo pues un poquito Diferente a lo que hemos vivido años atrás Pues desde el canal municipal hemos querido retomar Aquellos programas que tanto os gustaban Y que hacíamos todos los martes De momento los vamos a retomar durante este verano Y si la cosa funciona pues Plantearemos si seguir cada 15 días, una vez al mes Bueno, todo dependerá de vosotros que estáis ahí detrás de estas pantallas Viéndonos a través del televisor O viéndonos a través de las redes sociales Del Ayuntamiento de Cadreita Hoy para comenzar este programa Que durante el verano tendrá lugar todos los martes A partir de las 8 de la tarde Como os digo, tanto en el canal 705 de Vodafone Televisión Como en las redes sociales del Ayuntamiento de Cadreita Hoy vamos a empezar con un programa Que nos hace mucha ilusión Que es la graduación De los niños y niñas del colegio de Cadreita Y también la despedida de los niños de infantil Que pasan el año que viene a primaria Así que os dejo con ellos, espero que os guste Y como os digo, todos los martes durante este verano A las 8 redes sociales del Ayuntamiento de Cadreita Y el canal de Navarra Mundo Visión En Vodafone Televisión 705 Chao Vamos a hacer la graduación Nos darán diplomas, etc. Pues bailaremos Y daremos regalos y esas cosas A nuestros martes Y daremos un discurso de cómo ha sido nuestra etapa en toda primaria ¿Y cómo ha sido la etapa en toda primaria? A ver, fue un poco difícil para los principiantes que empezamos el curso Y a ver, tampoco fue tan fácil Porque los cursos van... Cuando tú vas subiendo el curso cada vez va más difícil la cosa Pero nos sentimos orgullosos por pasar al instituto ¿Vale? ¿Y que tenéis miedo de entrar al instituto y dejar el cole? No ¿Y algo de mayores? No, yo porque tengo amigas Tengo una hermana, tengo amigas ahí Y pues me han explicado Pues que me han explicado muchas cosas De cómo se ha ido a ellas Y qué son esas cosas en el instituto Así que ahora yo no estoy preocupada Y me he dejado llevar por todo ¿Y tú tienes ganas de empezar el instituto y dejar el colegio? Sí, sí, sí Tengo muchas ganas Eh... Va a ser difícil, ¿no? El instituto ya es algo... Sí, va a ser muy difícil A otros años el instituto, o sea, la graduación Eran todos los niños del cole Sí Ahora... Es decir, ahora solo los padres Dos padres... A ver, dos acompañantes por cada alumno Y a ver... Y antes... Ya no pueden los alumnos venir para vernos Antes, pues, se ponía, por ejemplo Ahí poníamos todos los alumnos Poníamos... Bailábamos... Y aquí, por ejemplo, estaban los alumnos Y de atrás, con vallas Estábamos los padres Es decir, que estaban todos Y veían... Etcétera ¿Qué había hoy día? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo habéis tardado en organizar el baile? A ver, un día o dos Dos días o tres El baile nos tardó a ver dos días En la canción... Creo que cuatro o cinco días ¿Vale? Buenos días Vamos a dar comienzo A la graduación de los niños de sexto Educación Primaria En primer lugar Nos vamos a decir Con un fuerte aplauso A todos Saludamos Muy bien Pues vamos a dar comienzo Buenos días Papás Mamás Compañeros Compañeras Niños Niñas Bienvenidos a todos Ya ha llegado el final de este curso Y hoy es un día muy especial Para los alumnos y alumnas De sexto de Educación Primaria Chicos y chicas de sexto Ya han pasado nueve años Desde que llegáis al cole Con tres añitos Habéis perdido un montón ¿No? Ya nos dejáis Para empezar Una nueva etapa De nuestras vidas En el instituto Espero Que os llevéis Del colegio Grandes experiencias Y muy buenos recuerdos Todos los profesores Y profesoras del centro Os deseamos Lo mejor Para empezar Vuestra nueva etapa Educativa Un fuerte abrazo De todos nosotros Muchas gracias Chicos A continuación Van a decir Las palabras Los niños De sexto Paséis por aquí Por favor Hola 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 Y todos Muchas gracias A nuestras compañeras Y compañeros A todas Y profesoras Soy profesorado Año En el curso De estudios Año En el curso Conferencia Y todos En el curso En el curso Estamos muy contentos Para empezar A hacer Lo que es Estamos muy contentos Por estar aquí En el curso En el curso Que más Partidas De nuestra paz Y en el curso De una nueva Les vamos A los instintos Es difícil Es difícil Es que me está Compartando Lo que sentimos En este momento Queremos Dar las gracias A todos Los profesores Por acompañarnos A las gracias Por enseñarnos Muchas gracias Pero sobre todo Por enseñarnos Que hacer Me gusta También También Queremos agradecer A nuestras familias Por ser Los profesores Nosotros 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 Gratias A la Con A la A la Con 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 A la Con Que dan Un chico Seguire Preparando Esa Deslocación A la Sala De dificultades Con Nos Rebex Y Amén. Muchas gracias. Amén. 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 Gracias. Vazma. Nayeli. Ángel. Nayara. Ana. Kauta. 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 Aisha. Kauta. 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 Aplausos Yo le doy lo mejor para vuestra nueva etapa y quiero que recordéis que el camino es el trabajo diario y constancia, lo he dicho muchas veces, pero recordadlo especialmente en el estudio, ¿vale? Muchas gracias. Aplausos 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 compañeros entonces, ahora en el primer lugar nos van a hacer acto de esta graduación de los niños de tercero de educación infantil entonces, vamos a ir dandole a esta ley que le damos un fuerte aplauso a nuestros niños y niñas en primer lugar, Nick Green ¿Pasa Nick Green? ¡Pasa! 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 Muy bien. Os podéis tener un chico, con manos, que primero vamos a dar un poquito más raíces. Desde que llegaron al colegio, estos peces. Desde que entraron por la puerta con sus llantos y vuestros miedos, papá, mamá. Con sus miradas ilusionadas por descubrir algo nuevo y con vuestras inquietudes por dejarlos en manos extrañas. Juntos hemos caminado, os hemos acompañado un trojito muy pequeño de vuestras vidas. Y esperamos sinceramente que este pequeño paseo haya sido tan bueno para vosotros como lo ha sido para vosotras y nosotros. Quiero agradecerles a los compañeros y mis compañeras como Marta, Sara, el títer de justo pasado, Laura, Ana, Alberto, Antonio, Ana. A todos gracias por ayudarme. Gracias también a vosotros, papás y mamás, por las veces que hemos necesitado nuestro apoyo y lo hemos encontrado. Por entender que estamos todos en el mismo bando y que lo más importante son ellos y ella. Y por los que merecen la pena trabajar. Pero sobre todo, gracias chicos, hijas. Por todos esos momentos que nos habéis preparado. Por vuestros huevos, por estos cantos en los que nos habéis escuchado, vuestras canciones, vuestros bailes. Claro, baila muy bien. Por todos esos sentidos en los que nos habéis inspirado. Dándonos lo más bonito que puede haber, que es vuestra sonrisa. Una vez os pido, no la verdad, nunca. También os pido que amanezcan nuestro corazón las experiencias y experiencias que solo se dan en un partido. Las risas, los bailes, las canciones, los huevos, las excursiones. Y, ¿qué deciros? En septiembre, ya seréis niños y niñas de primaria. ¡Vamos, eh! Pero, tranquilos, sois unos campeones y campeones, ¿verdad? O, mejor, mejor, mejor dicho, sois unas super heroínas y unas superhéroes, ¿verdad? Y lo vais a hacer bien, ya lo mismo, ¿eh? Pero, bueno, perdón, ¿eh? Me estoy enrolla un poco más. Muchas, muchas, muchas gracias, sobre todo a vosotros, chicos, chicas, y también a todas las comunidades, ¿vale? Y doy paso a las palabras. Muchas gracias. Pues, nada, un libro, o alegría, por lo que ha dicho nenas, que la verdad que ha sido un año muy difícil, aunque, bueno, más que difícil, yo creo que diferente, ¿no? Hay que estar muchos estudiados. Pero, bueno, para que yo me he hecho algo muy bien, tanto con muchísimas gracias a vosotros, como de las que hemos recibido, sobre todo ahí, nuestros pequeños patogados, que lo han hecho de maravilla. Y, nada, pues, lo que ha dicho nena, la verdad que es la sonrisa, la sonrisa, y nada que extraña, pues, a pesar de haber llegado más para mirar, nuestra familia, pues, súper importante, que es que se veis con los ojos, ¿verdad? Y, nada, ahora, para los claros de todos los que nos han tenido este curso, y nos preparamos para hacer acuación, ¿verdad? Así que, ¿onyos queridos? ¡Sí, sí! ¡Yay! ¡Vale! ¡Buenos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿Y a ti? ¿Qué súper poder te gustaría tener? ¡Gracias! 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 ¿Qué superpoder te gustaría tener? ¡Gracias! 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 Bueno, pues empezamos ya con el tema de los blocos y de nosotros. Y luego decidimos nuestro nombre y os acercáis a este otro nombre. El primer lugar, el de. Un fuerte aplauso para hoy. ¡Gracias! 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 Nos hacemos una foto de la junta. Gracias. 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 Gracias.